Cuando la gente contaba los cuentos contando, cantaba, cantando y colaba la cuenta del cuenco en un canto, el mejor lugar junto a la estufa le pertenecía... el cuentista. He visto la cara de la virgen en los pozos del café, creo que es el primer contacto que tengo con él. Sufro de estrés, esto es una señal, será mi respuesta a tantos años de rezar. Me necesito asesorar sin tomarlo a la ligera, sin demora ni espera por algún profesional espiritual. Que me explique este dilema, cambio mi rutina y me dirijo a ese local. Todo está sucio, muchas sábanas cubriendo bultos, muy tenebroso, fijo, no me llevo ningún susto. Una estupidez, el venir aquí por los pozos del café, no me creo nada de los astros. El hombre del tiempo pone todo sol y la semana siguiente acaba entera siendo un masco. No creo en predicciones, no sé cómo he llegado aquí, le pregunto al de la bola a ver si tiene algún fusil. Buenos días cliente, malaventurado, soy emisario de los astros, siempre te he esperado. Te leeré las manos, después las cartas, el brillo de tus ojos, el futuro me delata. Veo que te va bien en el trabajo y que para venir hoy te pasó algo. Sí, ya lo sé, soy maestro en predicciones, alguien me llamó estafador y ahora duerme entre cartones. Acabaremos pronto, después tengo un juicio, veremos la bola. Las cartas dan indicio de un futuro negro, pero no lo puedo asegurar, hábleme de su vida. ¿Qué tal le va? Va, da igual, realmente no me importa, lo único que quiero es que se pase ya esta hora. Espere ese señor mientras saco la bola, no dude de mis predicciones, acierto en todas. Dios, que veo en mi bola de cristal, veo que ni de coña mañana llegará. Veo dificultades en este mismo día, un asuntillo en la vía del tranvía. No sé si es un coche, pero veo algo, puede ser el tranvía lo que lleva al acto. Sé que veo una lápida con todos sus datos, son 300 euros. ¡Hora largo! No sé si es un coche, deduzco algo, está claro que hoy muero. La palmo, víctima de un atropello, de un coche, de un talgo. No sé qué esperar, salgo con miedo del local. Con suerte esquivo a la muerte, llego a mi hogar. ¿Qué he hecho para que me odies? He sido fiel siempre que no he podido, me siento dolido. Agacho la cabeza y miro, me cuido de cualquier conducto distraído. La vida raquítica, ninguna está en mi nombre. 300 pavos a la basura, a ver si le ponen censura. Predictor apocalíptico, estafador adicto a las drogas que se pillan. Esquinas y callejones, con dinero de anfitriones. Terrores de cojones, historias de cajones en reflejos de cartones. Trambía, se me viene a la cabeza, giro en la siguiente calle. Me dirijo a por mi presa, inconscientemente. Me dirijo hacia mi predador, a la máquina es eléctrica. Antes solo de vapor, no me matará el carbón, sino aleaciones férricas, metálicas, satánicas. El diablo está en la ciencia, lo dicen mis creencias. Me guío por mi fe, mi fe y contra el fe del madito ferrocarril. Me pongo entre las vías del andén, esperando ese tren que viene, viene a darme fin. Y viene a toda máquina, corriendo el talgo, sin miedo. Alguno al plástico, hierro, carbón. Aprieto el acelerador, salgo pitando. Igual que el tranvía me salvo. Facho el tarotero, con pintas de torero, escapo de su juego. Sin miedo al agujero, se me acaban de bajar los huevos. Siendo sincero, me he salvado por los pelos. La próxima aventura la paso como bombero. Me dirijo al juzgado, dicen que soy un estafador. Y es porque mis predicciones no me las creo ni yo. Estoy hasta los cojones de policías y de multas. Estoy pensando en irme y en cambiar de ruta. El último cliente parecía enfadado. Ese bipolar me tiene acojonado. Va, yo paso. Sigo hacia adelante, que de mis miles de multas mi abogado se encargue. Directo al juicio del cabrón estafador. Sus mierdas, fijo, no se las cree ni Dios, ni el dinero. Es lo único que busca, estafando a chavales. Y viejas en estufas, no paro, acelero. Se me cruza un tarado, doy un volantazo. Mira a ver quién es, es el tarotero. Pierdo el control del carro, se me nubla la vista. Ahora le toca al anfitrión. Directo, con transporte eléctrico. Los frenos no han reaccionado a tiempo. La luz de la farola se confunde mi oreola. Dios abre su chapola. No te cuento trola, ni se me va la bola. Mi vida termina, no es a lo rock and roll hasta el culo de heroína. Pero, dispuestos a ser sinceros, muerte dulce. Sé que este mundo es pa' mí, mami. ¿Estáis flipando, a que sí? Yo también.